Yo te acaricié por nada, por sentirte un poco mía Me gustaba ver tu cuerpo y tener tu compañía Tú callabas, yo reía Y de pronto me di cuenta, tú temblabas en mis manos Me sentí como un gusano y te dije mírame Tú llorabas, yo no sé Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, lo sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora cojada Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora cojada Deja ya este juego Que no hay nada más cruel que jugar con fuego Preguntaste ayer esperanza Yo te dije no, ninguna Para qué probar fortuna Que vas a esperarte en mí No te amo Tú a mí sí Fuiste recogiendo alas Como un águila herida Corazón, así es la vida Cuando se juega al amor No juremos Es mejor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor Porque la llama del amor no enciende pólvora cojada Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora cojada Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Mujer, me estás pidiendo amor Y yo no puedo darte nada Mujer, no sigas por favor Porque la llama del amor no enciende pólvora mojada Mujer, me estás pidiendo amor 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 Mujer, me estás pidiendo amor